Señor abre mis labios Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Venid, aclamemos al Señor, damos vitores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme, que modelaron sus manos Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Venid, mostrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón esclaviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Amén De Cristo primogénito, que Él hizo amanecer ante tus ojos Y el antecedió la aurora, cuando aún estaba el hombre sobre el mundo Para poder cantarla En el principio e intinti del universo, y el tiempo en su caída se acoge a quien la muestra de las cosas y en el rejuvenece. Eres que lo realiza y fortalece, y hacemos sin el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos judiosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso, he aquí la claridad y la dañada, el excesivo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el sombro de tu hijo, o que sea de tu diestra y primo género, de todos los que mueren. Amén. Despertar, citará y arba, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus horas, mientras pasa la calamidad. Invocó al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que hacían matarme, enviará su gracia y su lealaz. Es su lechamento entre hombres, de un árbol del hombre. Sus pies de son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Egrégame sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tenido una red a mis pasos para que subjuntieran. Me han trabado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta la gloria mía. Despertar sin alma y alma, despertar y a la olor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu hogar que es más grande que los cielos, por tu piedad que alcanza a las nubes. Érganme sobre el cielo, Dios mío, y lleve la tierra a tu gloria. Gloria a la madre y a el hijo, y a el Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Despertar sin alma y alma, despertaré a la olor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchando cuando la palabra del Señor, anunciará en las islas remotas. El que dispensó a Israel, lo reunirá, lo guardará como un pasto a su rebaño. Porque el Señor redimió a favor, lo restado de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura del Señor. Afrirán hacia los bienes del Señor. Hacia el tibudo y el tibudo y el hielo se ve, y los reballos de ovejas y de batas. Su alma será como un muerto recado, y no volverán a desfallecer. Entonces, de adegar a la donceña y la raza, gozarán los jóvenes y los miedos. Convertiré su tristeza en gozo, gozaré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes, por mandaré sus canciones, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de Jesucristo. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, alegría de toda la tierra. El monte es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de Jesucristo. El monte es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de Jesucristo. En la ciudad de Jesucristo. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, bendita a Dios, y muy digno de alabanza, en la ciudad de Jesucristo. Que Dios la haapaños, y son Godimos de a Dios, y delachano en la ciudad de Jesucristo. La ciudad de Jesucristo. Que Dios la ha fundado para siempre. La ciudad de Jesucristo. Amén. Original es el control Nuestro Dios De los diálogos Siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cante Es el Señor Y muy digno De alabanza De la ciudad De nuestro Dios Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué templo Podréis construirme O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron Mis manos Todo es mío Oráculo del Señor En ese pondré mis ojos En el humilde Y el abatido Que se estremece Ante mis palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus lejos Guardaré tus lejos Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Respóndeme Señor Respóndeme Señor Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Sucitándonos Sucitándonos la fuerza Ha realizado así La misericordia que tuvo Con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos Que vivimos en el amor Arrancamos de la mano De los heredictos Recibamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y aquí Dios Se llamará Profeita de Antuísimos Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la eternidad De misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace en el lo alto Para iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora y siempre Por los hijos de los hijos Y al Espíritu Santo Amén Si vivimos al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Demos gracias a Cristo Con la claridad Con la claridad del nuevo día Y santificamos Y santificanos Señor Fieles a la recomendación Del Salvador Digamos llenos de confianza filial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno Humildemente acudimos a ti Al empezar el día A media jornada Y al atardecer Para pedirte que alejando de nosotros Las tinieblas del pecado Nos hagas alcanzar la luz verdadera Que es Cristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Amén ¡Gracias! 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 María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones, los corazones, para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos la Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de nuestro hermano, el muy ilustre Señor Canónigo, Filemón Cepeda Aguilera. Pidamos por él para que el Señor lo tenga en su gloria. Y ahora, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón de todas nuestras culpas. Gracias. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al desierto. Amasías le dijo a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa Los mandamientos del Señor es santa Los mandamientos del Señor es rectitud, alegría para el corazón, son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa y para siempre estable Los mandamientos del Señor es santa Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos La voluntad de Dios es santa 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 Este hombre está blasfemando, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Amós es el primer capítulo. El primer profeta que anuncia el exilio como castigo de Dios para Israel. Sus amenazas no podían no suscitar algunas susceptibilidades en el pueblo. Por eso, como hemos escuchado en la primera lectura, intentan callarlo. Amós se muestra extremadamente libre para hablar, porque sabe que no lo hace por trabajo, sino por un llamado de Dios. Amós nos enseña la fidelidad a toda prueba, fidelidad a Dios, que implica la íntima coherencia con los propios principios fundamentales. Es frecuente que nosotros nos dejemos superar por el respeto humano ante quien no piensa como nosotros. Y a veces, en lugar de ser valientes para manifestar nuestras convicciones y nuestra fe, nos volvamos cobardes y tímidos. En el Evangelio, encontramos que Jesús, con un milagro verificable, garantiza la verdad de otro milagro interior, que es el perdón de Dios. No sabemos si el paralítico, junto al deseo de ser curado de su enfermedad, buscaba también una purificación interior. Pero el Señor va más allá. Lo cierto es que a partir de su curación física, hay un cambio de actitud en todos los que presencian el milagro de Jesús. Y la gente dice, la gente del Evangelio dice, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios. Nosotros podemos pensar, ¿cuáles son los signos de Dios que nos permitan llenarnos de temor, del santo temor de Dios y glorificarlo a Él? La curación del paralítico es contada por los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. En el relato que hemos escuchado, que es el de Apóstol Mateo, la clave para interpretar este texto la tenemos en las palabras que dicen, Viendo Jesús, la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Es interesante cómo el Señor se fija, en primer lugar, en los que ayudan a aquel hombre enfermo. Y después, hace el milagro al hombre enfermo. Pero, el efecto no solamente es externo, sino el perdón, y al mismo tiempo, la admiración de los demás. Jesús tiene, pues, poder de perdonar los pecados y de suscitar el deseo de Dios. Y así lo prueba la curación del enfermo. Con esto, el evangelista nos enseña que la curación espiritual, la salud eterna, el perdón de los pecados, es más importante que la salud corporal. Pero también quiere subrayar, como decía, la fe de aquellos hombres que llevaban al paralítico. Una fe que es confianza ilimitada en el poder de Jesús. Podríamos preguntarnos, si aquellos hombres que lo llevaban no confiaran en Jesús, ¿lo habrían llevado? ¿Nuestra fe es así? ¿Creemos realmente que Jesús soluciona todas nuestras necesidades? Notemos un dato. No es el paralítico el que pide la curación, sino los que lo llevan. Esto nos habla de la importancia de la comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, los que están con nosotros, la comunidad que implora al Señor un favor determinado. Somos conscientes de lo que la Santísima Virgen de Guadalupe hace todos los días, aquí, en su casita sagrada del Tepeyac. Cuántas curaciones, cuántos milagros, que ni siquiera sabemos, pero los hace, los realiza. Y la gente regresa para darle gracias. Que todos, al venir aquí a implorar su protección y su cuidado sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, experimentemos siempre su amor de Madre, su mirada compasiva, la salud interior que ella nos da en nombre de Dios y nos mueva también ella a cambiar nuestra vida, a ser mejores, a glorificar a Dios con nuestra vida, porque precisamente experimentamos que nuestra bendita Madre de Guadalupe ha sido buena con nosotros. Que nuestra presencia aquí dé testimonio de esto. Así sea. Oremos ahora confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, Por la Iglesia, para que el Señor la guarde. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz. Escúchanos, Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de nuestro hermano, el muy ilustre Señor canónigo, Filemón Cepeda Aguilera. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos también por los padres, los sacerdotes de este santuario, que actualmente se encuentran en ejercicios espirituales, para que el Señor les conceda esa renovación interior y esa cercanía mayor a Él para servicio de todos. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la vida de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, que en los estados del cielo y la tierra, de tu gloria, de tu gloria. Toda salva, toda salva, toda salva, en el cielo. Santo, 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 en el cielo. Santo, 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 involuntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Como el Señor Filemón Cepeda. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, nos dirigimos ahora también en la oración a nuestro Padre Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. Amén. 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 Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy, como caso especial, no vamos a hacer la procesión con el Santísimo hasta la capilla, pero va a ser expuesto el Santísimo en un momento más, para estar allí a la adoración de todos y cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen día. La alegría del Señor. La alegría del Señor. La alegría del Señor.